No habrá voto de censura en el FC Barcelona, Bartomeu y su junta directiva dimitirán antes. Si consiguen ganar tiempo, dimitirán dentro de dos semanas, ya que tratan de resolver algunos temas antes de marcharse, entre ellos la adecuación salarial. Pero en el caso de que el voto de censura se produzca antes, podrían dimitir incluso en las próximas horas. Y hoy arranca la segunda jornada de la Champions, con partidos realmente importantes para Real Madrid y Atlético, que necesitan la victoria tras sus derrotas de la primera jornada ante Shakhtar y Bayern. Los blancos visitan al Borussia Mönchengladbach con la novedad de Hazard, que podría reaparecer hoy tras su último partido hace más de dos meses y medio, el 7 de agosto, ante el City. Los de Zidane llegan con plaga de bajas en el lateral derecho, sin Carvajal, Odriozola ni Nacho. Todo apunta a que Lucas Vázquez ocupará la posición. Por su parte, el Atlético recibe al Salzburgo en el Metropolitano, con la necesidad de ganar tras la contundente derrota de la primera jornada ante el Bayern. Los del Cholo llegan con la duda de Luis Suárez, el uruguayo no entrenó ayer, pero ha entrado en la lista para el encuentro de esta noche. Ambos partidos, Gladbach, Real Madrid y Atlético Salzburgo, a las 9. Antes, a las 7 menos 5, juegan sus rivales del grupo, del Atlético-Locomotiv de Moscú, Bayern, y del Madrid, Shakhtar Donetsk, Inter de Milan. Además, del grupo C, Manchester City, Marsella y Porto, Olimpiakos. Y en el grupo D, Liverpool, Midgillan y Atalanta, Ajax. Toda la jornada de Champions se podrá seguir desde las 8 y media en el carrusel deportivo de Cadenaser. Y en segunda, hoy arranca la novena jornada con el Girona-Cartagena a las 7 de la tarde. Y al margen del fútbol, séptima etapa de la Vuelta a España, tras la jornada de descanso y de test PCR de ayer, todos negativos. Hoy, 160 kilómetros de etapa con salida en Vitoria y llegada a Villanueva de Valdegovia. Todo el desarrollo se podrá seguir desde las 4 en Sermas. Además, baloncesto, octava jornada de Liga Endesa a las 6 y media, Real Betis-Real Madrid. Y a las 9 y cuarto, Mombuso Bradoiro-Valencia-Básquet y Ucan-Murcia-Barça-Básquet. Y en Eurocup, a las 8, Moravan-Candorra-Paneveccio-Lietka-Belis. Y de Champions FIBA, a la misma hora, Retabet-Bilbo-Básquet-Pinar-Carsillaca. Y suspendido el partido de mañana de Herbalife-Gran Canaria, que enfrentaba al Dolomiti-Energia-Trentino. Más información deportiva en cadenaser.com, aplicaciones móviles de la SER y Carrusel Deportivo y en todas las emisoras de la Cadena SER.